¿Qué tal, qué 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 pasa familia, bienvenidos un día más al canal de Tresco Pelotas Ya está, ¿sabes qué pasa, tío? Que cuando os prometo algo yo lo quiero cumplir y lo cumplo siempre Entonces, yo dije, voy a hacer un vídeo de las mejores jugadas de la de 2023 Pero, ¿qué pasa? Cada día me vengo aquí, voy a ver partidazos Entonces, pues es como, vale, ya mañana, ya mañana, vale, ya mañana, el día siguiente, Game Winner El día siguiente, 4 prorrogas, el día siguiente, Wendy mete 70 puntos Entonces, nunca lo hago Hoy, me la pela lo que me ha pasado, si hay algo muy gordo me lo veo mañana, pero hoy hago este vídeo Y punto, ¿vale? ¿Por qué me enfado? ¿Por qué me enfado? Venga, va, mejores jugadas del año 2023 Bueno, momentos de la hostia, básicamente Clarkson, 30 segundos, ya, lo pierden, lo pierden Triplazo, triplazo a falta de 30 segundos Ok, 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 en la cara de PG, triplazo Triplón ¿Vale? En la cara, ¿vale? ¡Hostias! ¡Hostias! Vale, buscamos esto también O sea, no solo es Game Winner, o sea, quiere un poco de todo O sea, en el resumen, quiere un poco de todo Teito Por Gengis Vale, triplito, chup No me digas, esto es un hatlet tan heavy Bueno, vale, sí, es un triple clutch Partido empatado, uno y medio Pero dame otro seguido, ¿no? ¿No? Pues no, venga Mate de locos ¡Venga, Wemby! De Fideo a Fideo ¡De Fideo a Fideo! ¡Venga, Wemby! ¡Epa, venga! Tienen que salir algunos de Wemby ya, eh Ya 2023, aunque sean pocos meses Quiero, quiero Tengo que ir Soy yo ¡Uh! ¡Uh! Vale, es que a mí trade El tipo de highlight de trade Es un tipo de highlight que me gusta Flow rondo Mucho highlight de rondo ahí, eh Lo sabéis, lo sabéis, los OGs Lo sabéis Gorro de Wemby ¡Hostia puta! ¡Uh! ¡En la prueba encima! ¡Hostia, qué puto mate De, de, de Seymu2 ¡Hostia, chaval! ¿Dónde está Lebron? ¿Dónde está Lebron? ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Uf! ¡Uf! Jugador, eh ¿Vale? Cam A dos manos, eh A dos manos, eh ¿Lo coge? ¡Ay! ¡Me encanta cuando cogen el tapón! ¡Wemby! 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 Tu, tu primo jugando contra Contra niños de 12 años Durán El robo Por lo bien Es un auténtico canastón Porque el robo es Súper limpio No, no, no No hay falta de nada No, no Durán No hay falta Es un canastón Es un gamer de locos Trey Me ataco ¡Upa! ¡Uh! ¡A encima de dos! Josh Hart siempre pilla, tío Josh Hart siempre pilla, tío Siempre Guay, en la cara de Hartzett Que salta un montón Salta un... ¡Vaya madre! No había visto este, eh Me estaba gustando Porque muchas cosas no había visto No, no, no No pilla ni el cámara No lo ve ni el cámara, bro No lo ve ni el cámara, bro Madre mía lo de Jokic La Melo La Melo No, los pistons son un meme Los pistons son un meme, chicos Los pistons son un meme, chicos Eso es un fact Este papete me da falta, eh Shai Shai tiene que salir en el resumen Madre mía Del amor hermoso Es de Jordan, eso Es de... Madre mía ¡Bof! ¿Mate? Vale, bueno Aunque lo compro No lo pondría en el resumen anual Pero está bien Y aparte Markel nos cae bien ¿Veis? Es un pick Que me sabe mal Porque era de los excesos Y podría haber sido una locura del jugador Pero... No me cae Durán Se la devuelve Se la devuelve a Wendy Sí, por el mate de antes Ah, no Se ha sido el suyo Se ha sido el suyo Ey, Wendy, ya van dos Pabila Wendy, dame otro Tú Un mate La cara de Durán Porfa Vale, Wendy, vale Tú Ahora tú Ahora tú Hostia, cómo mola este vídeo, tú Cómo mola este vídeo, tú Cómo mola ¿Algo más? Maxi ¿Qué me das, Maxi? ¿Qué me das, Maxi? Digo Hostia, por fin aparecen los Sixers Los Sixers Dos puntos Se come un borraco de Wendy De Anteto Que flipa Listo Al, al tablero Al tablero Pero es que, un momento El compañero lo tiene que seguir Ahí Si lo he visto yo Del manual, era Está zumbado Está zumbado Pero me encanta Es un tipo de zumbado Que me encanta Dennis Oh, que pase más bonito Que pase más bonito Qué clase Qué clase Kyle Mataco, 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 mataco ¡Opa! Por Ziki Por Ziki ¡Ostias! 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 ¡Qué bate! Kate ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Pero mira No, déjate 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 Que aparte los pisos ya les va suficientemente mal Ingram Ingram Zayo Ya, tío Zayo tendría que aparecer más Pero es que Mucha lesión Mucho tiempo fuera Pero es que mira esto Cómo salta ¡Hostia, el Westbrook! ¡Hostia, el Westbrook! ¡Qué fuerza, tú! A ver Parte de falta Pero da igual No se lo pitamos esto No se lo pitamos No se lo pitamos Pero, pero ¿Cómo no va a ser falta eso? A ver, un momento Es más clara la falta del zumbado Este que me cae fatal ¿Qué no lo traes aquí? Click, 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 click Venga, Booker Venga, Booker Mi colega Venga, Booker A ver No es el poster más heavy Pero está bien Está correcto ¿Qué más? Va ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Más de Kate? ¡Uy! 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 Ganar partidos no Pero highlights te los doy Pero highlights te los doy Eso es así Eso es así Es el tipo este que celebra siempre Cuando su equipo no gana ni a nadie Vale Me gusta, bueno La mención a Halliburton No me... Tiene jugadas mejores Pero vale Me sirve A tablero Que pase Que pase Que pase más bonito Vale Momento clutch Momento clutch Trey Pero pensaba que lo remontaba Monca Oye Oye Que bonito El mate Oye Como lo coge ¿Es Mackie? Si Mackie juegan tantos equipos ya Lo siento chicos Pero es que me lío Me lío Hombre Se juegan 10 equipos por temporada O sea Lo traspasan más Tío Jokic Jokic Murray Gordo Estos tres Estos tres Estos tres Estos tres No creo que lo hagan ¿No? Otra No creo que lo hagan ¿No? Que locura Aaron Gordon ha hecho un cambio de puta madre Es para Ryan esto Nadie más en la NBA te coge para ese paso Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira el primero de campo Toma, venga Cógelo Cógelo, va Me lastima que no sea mate Vale Vale ¡Wow! ¡Qué duro! Coge Bien grande Toma Chup, chup No, no, no es suerte No es suerte No es suerte Es un tiro de Muy bueno Muy buen tiro Muy buen tiro Dame el split Pase Mira, es que Es que IQ 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 Ahí quien viene ¡Epa, Lebrón! Te tocó Te tocó Mira, tienes 20 años de carrera Pero te tocó un póster aquí No pasa nada Clutch Dame time Dame time Los hijos solo aparecemos Para ser O la falta O el tapón ¿Sabes? ¿Podemos hacer un mate de envid? Por favor Un mate de envid Un no sé Un for the win de Maxi Yo qué sé Algo, algo Por favor Una jugada Una jugada en todo el año Pónmela Una jugadita Una nuestra Una, una, una Va, una Antes de que acabe el vídeo Va, va Va, Golden Hoops Por favor Highland Buen pase Buen pase Muy bonito A lo mejor A lo mejor el mate No va a parar tanto Tan Tantísimo Joder No hay Sixers No hay Sixers Bueno 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 Espero que os haya gustado el vídeo Os lo debía Eran buenas jugadas al final Si Reventáis Este Este vídeo A likes Voy a hacer Momentos Clutch Porque hay muchos más Y Aquí entiendo que no los ha metido Por meterlos en el otro vídeo Entonces Podemos hacer ese Nada más Espero que os haya encantado el vídeo Os lo debía Dejad un buen like Suscribete si no lo estáis Y ya volveremos a la normalidad Vale Os quiero mucho Suscribete si no lo estás Suscribete si no lo estás Estás aquí comiendo Comiendo de gratis De contenido De la NBA Y no te has suscrito Solo te pido eso Os quiero Chao Chao